Que se les bendiga Que se les bendiga más Que se les bendiga más Y voy a estar esperando que la mamá me acompañe en el pie Para si está dando la lectura de la palabra La palabra se encuentra en San Juan capítulo 19 Los versículos 26 y 27 San Juan 19 Los versículos 26 y 27 Voy a estar esperando por la palabra que me ha salido Amantísimo de paz, salen de Dios, mi Cristo amado Jesucristo, ven en tu presencia, Jesucristo Pidiéndote, mi Cristo amado, que seas tú, Jesucristo Recomiendo en tu mano, mi Cristo amado Que seas tú poniendo palabra en mis labios, Jesucristo Que esta palabra, Jesucristo Pueda llegar también a los corazones de los amigos, Jesucristo De los amigos que no escuchan, mi Cristo amado Jesucristo, sabiendo que tú vas a hacer todo esto posible, mi Cristo amado Nombre, Padre, Espíritu Santo, amén La palabra de Dios se lee Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba Que estaba presente, dijo a su madre Mujer, he aquí tu hijo Después dijo al discípulo He ahí tu madre Y desde aquella hora El discípulo la recibió en su casa Amén Junto a la cruz estaba María, su madre La presencia de María junto a la cruz Fue para Jesús un motivo de alivio Pero también de dolor Tuvo que ser un consuelo al verse acompañado por ella Pero también su presencia le produjo a Jesús un enorme dolor Al ver que su madre sufría por el sufrimiento de él mismo María ya viuda desde hace años Y ahora viendo la pérdida de su hijo Le rompía el alma Jesús y María vivieron en la cruz El mismo drama de muchas familias De tantas madres e hijos reunidos a la hora de la muerte Después de largos periodos de separación Por razones de trabajos, de enfermedad De labores misioneros en la iglesia O por de azares de la vida Se encontraron de nuevo en la muerte de uno de ellos Al ver Jesús a su madre presente allí Junto a la cruz Jesús invocó Envocó toda una estela de recuerdos gratos Que había vivido junto en Nazaret En Cana, Jerusalén y otros lugares Sobre sus rodillas había aprendido el Chema La primera oración que un niño judío invocaba a Dios En esos años habían pasado tiempo como madre e hijo Un día cuando María fue al templo para ofrecer a Jesús al Señor De los labios de un anciano sacerdote Oyó aquellas palabras diciendo A ti mujer un día una espada te atravesará el alma Después de eso los años pasaban y nada ocurría Pero ese día al frente de la cruz esa profecía se había cumplido María no solamente fue escogida para ser madre de Jesús Sino para ser madre de los hombres La responsabilidad de hijo a madre continuaba latiendo en el corazón de Jesús Jesús hizo los alegros para que su muerte no fuera a dejar a María desamparada Jesús tenía plena confianza en Juan María lo aceptó como otro hijo Juan quien se recostó en el pecho de Jesús Fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con María Él fue el primer hijo adoptivo de María Jesús nos manda a amar y a respetar a nuestras madres Como Él amó y respetó a la suya Juan tuvo el privilegio de llevar a María a su propia casa Como una verdadera madre Él la honraba, Él la honraba, le servía y la cuidaba personalmente Juan fue el discípulo amado de Jesús Él siempre estuvo a su lado hasta el final Y al lado de María hasta el final Que se le aburre Amén